Mi estilo es como un tortazo El tiempo oxida todo pero no me borra el trazo Respira el guiso que se olfatea en el cazo Llegamos sin permiso y no nos echa ni el tato Hasta la cocina, pimiento, cebolla y ajo Y unas papas para abrir el cuajo Cosa de buen comer, poco trabajo Para cuando esto acabe solo queda la valleta y estropajo Juegos del hambre sin sajo La miel del enjambre es muy densa por eso está bajo La remuevo que no se pegue Tu pito Italia huele a algo más rico que el carajo Echo la vista al horno Si queda bien seduce tanto como una actriz porno No me entretengo mucho en poner adornos Comer, joder, que en el pueblo todo es tosco Vi al monstruo comiendo las galletas Vi al hombre del saco cocinando su receta fina Vi vitamina como necesita la maceta Viví desconfiando del gitano de la esquina Pero ahora mira mi rima no desafina Sino que asesina en si a la cazuela me sirve de cena Yo a mi faena, cada uno a su pantina Rellené la berenjena y a la prueba Que no se enfríe, quíe, déjate de charlas Manjar de poco coste y de postre tarta La base es el cuchillo que la corta TNN y DJ Max a la carta Que no se enfríe, quíe, déjate de charlas Manjar de poco coste y de postre tarta La base es el cuchillo que la corta Cuesta cogerlo pero ningún cerdo se salva TNN y DJ maxaló TNN y DJ maxaló Clicendo es el cuchillo que la corte TNN y DJ maxaló